¡Hola, Aneta Mujer! Bueno, chiquilla para nosotros, porque la seguimos viendo como una niña extraordinaria actriz, cantante, qué barbaridad, que también formó parte de la familia del programa hoy, Dana Paola, bienvenida. ¡Hola, chiquita! Se está regrando. Ya, la nota. Fíjate que pronto me decían, oye, pero Dana estuvo en hoy, y decía, no sé, claro, es porque estabas de no y sábado que no y sábado. Sí, y como decían las abuelitas, eres así. Así, así. Estaba un mundo de colores, no sé, un mundo de colores. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué gran peinado yo traía, eh! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Mira, mira! ¡Ay, qué bonito! Se los juro que justamente ahorita que me estaban diciendo de todo esto, me vino un flashback durísimo de que una vez fuimos a un lugar de unos globos a ver cómo se inflaban globos, y era como el cómo se hace tal cosa. Y a mí me divertía un montón. Era, sí, yo me encantaba hacer eso, mírame. ¿Pero qué hacías? ¿De qué hablabas, mami? Yo entrevistaba muchísimo, y aparte me la creía, ¿no? Era como el actuar ahora a conducir, y pues me encanta, qué bonitos recuerdos. No, 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 no. Pero el sentado era de conductor. ¡Claro! Muy divina. Con sus papeletas aquí. ¿Cuántos años tenías ahí, Dana? Siete años. Ahí tenía siete años. Pero eso fue antes o después de... ¿Cómo estaba yo al lado de un payaso, Cristo bendito? Oye, ¿y los recuerdos más divertidos, amiga? Un año después me empecé a dar la más divertida. ¿Los recuerdos que tengas divertidos? Pues yo creo que con Juanjo y con Silvia, yo creo que es de las cosas más bonitas. O sea, la convivencia que teníamos ahí, nos divertíamos un montón. Siempre había juegos, dulces, bromas, y era de verdad un espacio sumamente alegre para mí a los siete años de edad. Y era algo muy diferente, obviamente, estar frente a una cámara y hacer una novela, ¿no? Muy sentadita. ¿Eso era antes o después de las novelas infantiles que hiciste? Durante. Durante. ¿Quién producía ahí? ¿Quién producía esa etapa? Según yo... ¿Rey? ¿Rey? Ajá. Ah, ¿Rey? Claro. Claro, es que me acuerdo un poquito como de la decoración, pero se ve que la cambian... Mira, está la hija de inspector. ¡Toma de inspector! Muy bonita. Es que claro, decir 20 años es decirlo tan rápido, pero estás hablando de lunes a sábado durante 20 años. Es una vida. Mira, yo llevo 18 años de carrera, entonces es como casi, casi empezamos juntos y ustedes también me han acompañado a lo largo de toda mi carrera de invitada, de ahora en este caso que estuve también parte de esta familia los sábados y es un placer de verdad para mí seguir estando aquí y que me reciban tan bonito y conocerlo de años y ver cómo hemos quedado. Y cómo hemos crecido. Muy bonita, muy bonita. ¿Crees que estar desde niña lo hace más fácil o tiene como supongo sus complicaciones? Yo creo que siempre tiene sus complicaciones, pero no tuve otra vida que no sea esta. O sea, la laguna mental que tengo, pues al final empecé yo esto, ¿sabes? O sea, antes de los cuatro años tengo dos que tres cosas. Entonces, a partir de ese momento fue cuando empiezo a recordar cómo fue mi vida desde los cuatro años en los foros, grabando, etcétera. Y yo creo que sí, obviamente uno se pierde un montón de cosas, ¿no? Como cumpleaños y cosas en la familia, obviamente la privacidad de un niño, ir a la escuela normal, etcétera, etcétera. Pero no me arrepiento absolutamente nada. Yo creo que es una de las cosas que más disfruté, tuve una infancia maravillosa y muy divertida y muy creativa. Y eso también me ayudó a ser la mujer que soy hoy. O sea, es increíble. Además, es lo que querías hacer. Es parte de tu vida, ¿no? Total. No es como que extrañes algo que nunca has tenido. Exacto. No, porque creo que si no fuera lo tuyo, te hubieras separado de eso. Y de repente cuando yo te veo en los escenarios, digo, es que nació para esto. Yo no me veo en otra cosa más que como chef en un restaurante, tal vez. Pero sería como algo diferente. Sí, ya luego. Ya en algún momento, Tomás, calmita. Pero mientras... Oye, pero de ahí de esa niña que conducí en hoy, caemos a que ahora vas a estrenar tu propia película como protagonista. Lo más sencillo es complicarlo todo. Ya se estrena. Ya se estrena el próximo 26 de enero en cines. Comentaba ahorita fuera del aire que es una peli súper digerible. Es una comedia romántica, no tradicional. Es algo nunca antes visto en el cine mexicano porque es algo súper teen, súper rosa. Pero también está llevada a toda la familia, a todo tipo de relaciones porque te acerca un poco a lo que fue el primer amor. Todos hemos vivido el primer amor y esta niña que es Renata, de 17 años, está enamorada del mejor amigo de su hermano. Y pues la lleva a complicar las cosas porque jura que es el amor de su vida y con ella va a estar y con él va a estar, etc. Ace hace todo para separarlo de la con la que se va a casar con su mejor amiga. Y te cuenta su historia a través del cine clásico también, de su pasión por el cine. Entonces son muchísimas tomas, escenas a través de American Beauty, Lo que el viento se llevó, Saturday Night Fever, el cine mudo, René Bueno. ¿Y estás con Marjorie Sousa? Con Marjorie Sousa y a la Océan Vivancos. ¿Qué tal con ellos? ¿Cómo fue el rodaje? Maravilloso. La filmamos en el 2016, en marzo del 2016. Así que es increíble ya poderla ver después de dos años, está increíble. Así que los invito, de verdad, no van a dudar y no se la van a perder, van a querer la ver dos veces. Porque también representa mucho a los millennials, por supuesto, pero también toda la parte esta clásica que tiene el cine. Así que la van a inspirar muy bien. ¿Cuándo se estrena? 26 de enero. ¡Boletos! 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 ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Nombre, qué guapo! ¡Ay, se emociona mucho con el panadero! ¡Mira, le hago los panes! ¡Pues le hago sus bizcochos! ¡Mira, se les da! Ahora déjenme decirle una cosa, ¿eh? El burro es bueno para los panes. No, el burro es bueno para los punes, no para los panes. ¡No! ¡Ay, mi mierda! ¡No, no le mueva mucho porque estamos aquí sentadas! ¡No, no le mueva mucho porque estamos aquí sentadas! ¿Te gustan argumentar algo más? Sí, sí, pero en otra ocasión. ¡Que se aguante! ¡Guau! ¡Gracias! Después de esa bella frase y de ir el 26 de enero a ver la película de Dana Paola, ¡Dana Paola se queda con nosotros todo el programa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.